hola amigos hoy vamos a cómo instalar los anillos a nuestro pistón correctamente así vamos a aprender tenemos un IN este IN va al carburador y cuando hay una flecha acá va al tubo de escape ok acá no hay nada y acá hay una IN esto va al carburador también tenemos nuestro anillo tenemos un claro también tenemos un negro este es un negrito también es un anillo delgadito que eso va que es de aceite y un anillo que es ondulado ¿no? y también tenemos otro anillo de aceite que se ve ahí ¿como poder poner correctamente nuestro anillo a nuestro pistón? bueno tengo una regla y tengo un plumón primeramente vamos a hacer una línea de acá buscamos el medio este es el centro el centro de nuestro empezamos una línea que queda derecha una línea ahí tenemos la línea y trazamos otra línea que queda derecho ahí tenemos otra línea ahora hacemos otra línea de acá el punto de acá y otra línea de acá ahí tenemos nuestra línea este de acá vamos a ponerlo 1 este de acá va a ser el 2 y este de acá va a ser el 3 esto de acá va a ser el 4 y este de acá va a ser el 5 vuelta 1 2 3 4 5 ya ahí tenemos nuestro marcado para poder exactamente nuestros anillos bueno yo sé que se van a grabar primero tenemos un anillo ondulado acá tenemos un anillo ondulado esto vamos a ponerlo en el 1 acá acá tiene una separación y esto vamos a ponerlo en el 1 en el 1 ok lo bajamos hasta abajo acá está a ver qué es el anillo de separación el 1 ahora tenemos otro anillo que es de gradito que la separación va aquí aquí abajo en esta parte vamos a ponerlo ya acá vamos a alinear vamos a alinearle está en el 1 esto de acá vamos a ponerlo en el 2 en la parte 2 aquí lo vamos a poner así 1 1 y un 3 despacio y nada más se pone ya 2 y está en la línea 2 acá 2 ahora tenemos el 3 acá 3 el otro más delgadito vamos a poner en el 3 acá que va ahí que va ahí voy a ir acá que encima de este pero es el número 3 acá lo ponen ahí y 3 lo ponen bien despacio ya está en el número 3 ahora nos toca el anillo negrita acá tenemos el anillo negrito este anillo negrito tiene una marca acá no sé si a ver si enfoca bien la cámara bueno no enfoca bien la cámara pero acá tiene un número acá tiene un número acá esto va parte encima así así encima va ya en esto primero metemos el negrito y eso va en el número 4 de la i al 4 ya nos vamos a poner así ok pues lo hacemos así para ponerse encima ponemos así levantamos un poquito esto ahí y ahí y ahí y vamos a girar solito se pone y caram caram ya en el 4 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 ahora tenemos un anillo que es blanco no tiene nada de este esto es el primer anillo blanco no tiene ni un número pero si es que tuviera el número te pone encima pero esto siempre va la primera y la segunda es el negrito ok esto iría al número 5 acá al número 5 ok lo ponemos ponemos así levantamos un poquito y giramos listo 5 entonces ahí estaría nuestro anillo bien colocado bien colocado para poderlo poner a nuestro cilindro así que no estén juntitos los anillos sino separados por ejemplo el aceite el primero el segundo es el aceite el de ondulado el tercero el otro anillo el más delgado y el segundo anillo negrito con la letra encima y el quinto es el el primero ¿no? el primero anillo que es esto bueno amigos eso fue todo por hoy espero que me hayan entendido y así estaríamos listo para poner en nuestro cilindro ¿no? a ver veamos un segundo por ejemplo esto iría así ¿no? estaríamos poniendo no pero no tengo ahorita el cilindro esto estaríamos poniendo ahí gracias eso fue todo espero que hayan aprendido y así funciona súper bien nuestro pistón gracias otra oportunidad espero que les haya gustado y suscríbanse y ponganle gracias hasta otro video un saludo